Estamos a puertas de vivir una ceremonia muy importante en nuestro establecimiento educacional. Es la licenciatura de nuestros queridos cuartos medios Generación 2019. Una generación diferente es la primera generación de hombres y mujeres que salen de este hermoso colegio llamado Santa Catalina Laburé. ¿Y sabían ustedes que esta generación ingresó casi como un sueño, un tremendo desafío que algunos no nos creyeron, pero que otros nos apoyaron y juntos trabajamos? Y en septiembre del año 2006, sí, aquel año en que los pingüinos se revelaron y que también dieron a escuchar su voz. En ese tiempo entró esta generación al colegio. No es casualidad que en este año 2019, hoy día, ustedes sean los que salen al mundo de las puertas, de las salas, de la capilla, de los patios de nuestro colegio. Estamos seguros que quizás no lo hemos hecho todo bien, pero sabemos que lo hemos hecho con mucho cariño, con mucha preocupación, con mucho respeto. Queremos que ustedes y esperamos que ustedes hayan recibido las mejores herramientas para poder enfrentar estos cambios que se vienen. Estamos seguros que serán diferentes en el lugar donde les toque estar, ya sea en la universidad, en el instituto, o bien preparándose para dar una nueva prueba para entrar a la universidad, o quizás trabajando. Sin embargo, estamos seguros que ustedes van a ser jóvenes que se van a identificar porque llevan un sello diferente. ¿Qué es el sello del vicentino? Y el vicentino es un hombre y una mujer que quiere cambios, pero que sabe que para hacer estos cambios necesitamos ser protagonistas, necesitamos ser líderes de nuestro tiempo, líderes respetuosos, responsables, solidarios, en que la caridad, en que la caridad prime para que podamos mostrar una justicia, la justicia que viene de Dios. Y por eso que yo, en estas palabras, les quiero dar todo el éxito, todo un saludo cariñoso de la comunidad educativa para cada uno de ustedes, para que se lo lleven en su corazón, para que se lo lleven en su corazón, y para que sientan que ese colegio que hoy las despide y los despide, siempre estará con las puertas abiertas para recibirlos, para darles un beso, un abrazo, un cariño apretado, para acogerlos cuando se sientan tristes, y también para felicitarlos por sus logros. Que tengan un hermoso futuro, que ya comenzaron a construir desde ese año en que ingresaron a este colegio. Por eso es que no podía dejar de dar este saludo en medio de toda esta situación conflictiva, complicada, que realmente nos hace pensar y temer muchas veces. Pero creo, y lo más importante que debemos demostrar, es que nosotros hemos aprendido que con diálogo, con amor, con fe, con esperanza, podemos lograr muchas cosas. Así es que hagamos vida en nuestro colegio. Amar, servir, y en el amor y en el servicio, encontrar la felicidad que tanto anhelamos como seres humanos. Pero también está en el compartir, y en el buscar dentro de nosotros mismos, aquello en que podemos entregar lo mejor que tenemos, para que esta sociedad sea más justa, más equitativa, y por sobre todo, sea una sociedad en que realmente vivamos los valores del Evangelio, que creemos firmemente son lo más importante para poder ser feliz. A ustedes apoderados, les agradezco la confianza que han tenido al entregarnos a sus tesoros más preciosos. Y a los apoderados del resto de la comunidad educativa, aquellos que están desde pre-kinder y a tercero medio, les quiero decir que agradezco infinitamente la confianza, el apoyo, las palabras de acogida que nos han dado en estos tiempos que no son fáciles. Los queremos mucho, y quiero que sepan que yo hoy día muestro esta cara visible, pero que este saludo representa lo que quieren decir los 86 personas que trabajan en nuestro colegio. Desde don Ricardo, que lo recibe todas las mañanas, hasta el profesor que les enseña matemática, la persona que barre la sala para que ustedes la encuentren limpia, el que les da, o la persona que les da la agüita de hierbas cuando tienen que se sienten mal. Es decir, todos educamos y los queremos, y queremos que ustedes sean hombres y mujeres de bien. Muchas gracias.